Mario y Paco lo han vivido en la cancha, tú y yo, Jorge, pues ahí muy cerquita, como testigos y como comunicadores. Pero te preguntaría, Mario, sobre esta situación, lo que dijo Héctor Herrera. O sea, sí es verdad que un sector del público se le voltea, como decimos coloquialmente, a la selección mexicana cuando las cosas no ruedan bien en el segundo tiempo de los partidos o desde el primer tiempo. Pero esto se debe a una forma visceral de comportarse de un sector del público o a que lo que ocurre en la cancha no permita que la gente se sienta confiada y deseosa de seguir apoyando a la selección mexicana. A ver, a mí me ha pasado en todas mis etapas, de jugador, entrenador, etcétera, y nada más te iba a decir algo. Bueno, la verdad que todo depende de nosotros, todo depende del equipo mexicano. Claro. Pero en cualquier equipo y en cualquier parte del mundo se le voltean a su país, ¿eh? Yo fui a ver a Brasil, estuve en Brasil, el Mundial de Brasil, cuando metieron cinco a Alemania y lo animaron en el primer gol, en el segundo gol, pero ya en el tercero, en el cuarto y en el quinto ya hablaban en alemán los brasileños. Es decir, esto pasa en cualquier parte del mundo y es totalmente repercusión de lo que pasa con el equipo mexicano en la cancha. Es más importante lo que le das a tu afición que lo que recibes de ellos, por supuesto. Ahora, Paco, ¿tú eres de la idea de que el público debe apoyar todo el tiempo, todo el partido, en las buenas y en las malas a la selección mexicana? No, bueno, sí, en teoría sí, en teoría sí, pero después hay un montón de factores y nadie te garantiza que el público en su frustración no termine por alentar al equipo rival o por corear, por ejemplo, si te tocan la pelota, cosas que van en contra de tu propio equipo, pero yo creo que es inevitable y condicionar al público es muy difícil. Yo aquí veo dos cosas. Héctor Herrera se refería en particular al público del Estadio Azteca. De la Azteca, sí. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho. Antes al Estadio Azteca le cabían 110 mil, 115 mil, 120 mil personas. Hoy se hicieron adecuaciones. 80. En comillas, caben 80, empezando por ahí. Después se jugaba a las 12 del día y se jugaba con una selección de México que normalmente tenía puros futbolistas del país. La altura no te pesaba, no afectaba. Hoy ha cambiado, hoy sí le afecta al futbolista que viene de Europa. Le ha tocado jugar a México con puro jugador que viene de afuera y te pesa la altura. Y después, yo creo que también mucho tiene que ver, y le faltó decir a Héctor Herrera, lo que tú le ofreces al público. El partido contra Canadá. El partido contra Canadá te metieron un baile de aquellos. ¿Cómo esperas que el público se emocione, te apoye? No. Tú mete una barrida, gana una pelota dividida, busca fanosamente el arco rival y vas a ver cómo el público se va a entregar. Tócale la pelota al rival, juega buen fútbol y vas a ver cómo el público se te va a entregar. Entonces, no esperen los jugadores que el público te apoye a pesar de que juegues mal. Está bien, sería el ideal. Pocas veces sucede. Entrégate para que el público se involucre y haya una reunión. No se genera, ¿no? Exacto. El Estadio Azteca es magnificente, es monumental, también es muy amplio. Quizá las tribunas no están tan cerca de la cancha como en otros escenarios. Ese es un punto que me parece también importante, Jorge. ¿Y esto se circunscribe a la afición capitalina? ¿O también ocurre con la de Monterrey o la de Guadalajara? No, yo creo que más en la Ciudad de México porque se ha jugado mucho ahí. Y sí, creo que sería menos en otra parte de la República. Pero también tiene mucho que ver todo esto. Bueno, por un lado, ya no pesa tanto el Azteca por el tema de la altura. Eso queda claro. Por eso los jugadores que son de Europa han pedido que si podrían sacar los juegos de la selección del Estadio Azteca y llevarlo a otro lado. Eso sí lo han hecho. Pero por otro lado, también entiendo la responsabilidad del jugador de hacer que el público te reaccione positivamente. Pero también vivimos un momento aquí, en la actualidad, mi querido Beto, que mucha gente se ha vuelto intolerante. Entonces, a las primeras de cambio se te voltean. Eso también es una realidad. Sí, fíjate, esto aviva la discusión sobre si la selección debería jugar en otro estadio. Que nos decía Mauricio Imay en Radio Fórmula antier, si no mal recuerdo, que los jugadores de la selección hace mucho tiempo que vienen pidiendo a los federativos jugar en otro estadio, no en el Azteca. Jugar quizá en Monterrey, quizá en Guadalajara, que podría ser una opción eventualmente, Paco, para el equipo mexicano. Sí, bueno, cualquier opción es viable, ¿no? Y se podría dar, sí, claro, se podría dar y es viable y me parece que es aconsejable. Pero bueno, se han aferrado los federativos a jugar e innovar, ¿no? Ahora esta parte de que van a meter a una parte un público reducido, bueno, y después vendrá Estados Unidos y lo vas a volver a llenar y ya no va a ser lo mismo controlar a 80 mil que a 2 mil. Claro, exacto. No, yo, a ver, si el Azteca no te resultó, sácalo. Lleva a la selección a jugar a cualquier otra plaza, a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, no quiero omitir a nadie. Y si no, bueno, juegas a puertas cerradas, pero también yo creo que no nos hemos casado con una sola opción y no ha resultado.